como mueve la muchachota dice el muchachón ya a ver dice acá tengo un paralelogramo y abcd que se ubican los puntos medios pq ya bueno en este caso vamos a dibujar nuestro paralelogramo por acá ya dibujamos nuestro paralelogramo ya por ahí tenemos así espérate vamos a hacer así ya mira ve nuevamente hacemos esto tenemos así ya mira me están diciendo que se tiene un paralelogramo abcd no y me están diciendo si ubican los puntos medios pq en ad punto medio pq recuerda punto medio te genera dos segmentos iguales ya gracias gracias q en cd q acá ahí está este es redondito redondito ya y dice que se traza bp ya se traza bp y se traza bq ya se traza bq por acá y me están diciendo que intersectan a la diagonal hace en r y es ya a la diagonal en r y es ya por acá es r y por acá es ese ya y que lo que me están diciendo calcule la división de estos dos segmentos o sea este so haya este de que es ese perdón este que es ese sobre este segmento y rs sobre as bueno por ahí ya nos están dando ya por ahí el muchachón miguel espinor dice que sale 3.5 ya hola hola para mí hola para mí a ver vamos a hacer acá lo siguiente ustedes tienen que saber paralelogramo ya deben saber qué es lo que pasa en los paralelogramos cuando nosotros intersectamos diagonales cuando intersectas diagonales se diseca eso que significa que ambas diagonales te generan dos segmentos iguales ya en cada diagonal a la diagonal se corta para uno será dos segmentos iguales y para la otra también será dos segmentos iguales muy bien listo entonces mira vamos a hacer esto ya voy a trazar por acá mira voy a trazar por acá y significa que este de acá viene a ser el punto de corte este de acá viene a ser igual a este de acá ya y acá que le voy a poner gusanito ya mira ve le voy a poner acá gusanito significa que este también es gusanito muy bien listo ahora vamos a hacer acá lo siguiente si nosotros nos preocupamos en el triángulo a b p a b p ya acá le vamos a poner o mira a b p en el triángulo a b p tengo a b d perdón a b d b p que viene ser mediana y a o que viene ser mediana ya por la intersección por lo menos de dos medianas como se llama baricentro o sea que r está trabajando como baricentro ya baricentro y tú tienes que recordar que la proporción de los segmentos es de 2 es a 1 muy bien listo ahora hola hola para media no te preocupes ya te están diciendo que este segmento es igual a este segmento ya pues y nuevamente decimos si este de acá vale 3 r 3 x perdón ya vamos a decir de nuevo ahora fíjate en el triángulo b c d b c d fíjate en el triángulo b c d eso qué significa se supone que b q viene ser mediana y co viene ser mediana por lo tanto la intersección ya que va a haber en este punto viene ser intersección de mediana se llama baricentro por eso ese es baricentro listo donde la proporción también es de 12 a 1 pero como todo es 3 x significa que este 2 x y este 2 x pues ahí está y por lo tanto me da 3 x ahora me están diciendo hace hace cuánto vale vale 6 x rs cuánto vale vale 2 x más rs nuevamente vale 2 x sobre a s a s cuánto vale vale 4 x muy bien ya pues se va se va 6 entre 2 3 más se va se va mitad mitad acá te queda 1 acá te queda 2 1 entre 2 cuánto es 0,5 o sea que la respuesta es 3,5 muy bien ahí están muchachones la respuesta del problema número 7 es 3,5 ya no